Música Hey muy buenas a todos aquí Retrox Games comentando en un nuevo video En este caso de que? De Escapa de la Bestia Algo nuevo que voy a traer en el canal, lo voy a estar subiendo muy poco No se cada cuando pero si lo voy a estar subiendo Así que vamos a ver en que nos podemos meter Todos están viendo en donde meterse Y me están dando Tironcitos Por no decir una groseria Vamos a meternos a uno que ya esta aquí Ya esta iniciando Ya nos metemos ahí y esperemos Wow Ya va a empezar esto, todos están aquí corriendo como locos Y vamos a esperar Popgirl Popgirl 11 11, no 10229 Ahora no soy la bestia Como me gusta ser la bestia Como los mato a todos y es muy gracioso Pero no nos sucede Siempre Y ya va a empezar esto Ahora estoy aquí en un mapa que no me gusta mucho Porque algo pasó muy feo Oh no puedo ver ni madres Espera hay que dejar que pasen dos porque Porque ni siquiera No puedo ver la verdad Ya ha sido liberada la bestia Y yo sigo aquí como tarado Estoy por aquí Boom Boom Me cago en todo Quítense Checkpoint Boom Ahora vamos a subir por aquí Porque la bestia Porque la bestia ya esta Esta acabando con todo Oh Oh me cago en todo Es que todos se ponen Y se amontonen Y no puedo pasar Oh 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 Vale Todos lo hemos Casi todos lo hemos Logrado No 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 puedo regresar al checkpoint Me voy a morir Me voy a morir No No se ve mi cara No 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 Bye 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 Bueno amigos Me han matado Pero Pero Vamos A entrar a otra Y esta va a ser la ultima Porque Luego se están mucho En renderizar la mamada Y Es un problema Muy feo Ahora vamos a ver En que nos podemos meter Vamos a meternos En 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 Tunnel 2 Creo que es en el que nos metimos antes Si es en el que nos metimos antes Pero ahora si lo quiero pasar Porque Angelina 7 Ha sido elegida Ha sido elegido Elegido No Ha sido elegido Como la bestia Hay unos steves ahí jugando con una trampilla La verdad si que están tontitos estos DJ Ahí también se une el Bueno Están locos Eso está saltando Y haciendo tonterías Y por qué no meterte También, porque da el lagazo Oh, shit Ah, no, no es el mismo No es el mismo Vale, lo logramos, vamos a subir por aquí Hay que ir con el Steve Nunca hay que abandonar un Steve Menos cuando te lo pide Uy, uy ¿Cómo se cae ahí? ¿Cómo puede ser tan tonto y caerse ahí? La verdad nunca me había ido por aquí Pero Voy a ir por aquí Muy bien, muy bien Que lo hacemos rápido ¿Ahora por dónde es? Mami, es por aquí ¿Saben? Nunca había ido por aquí Es muy Muy raro para mí venir por aquí Oh, coño Ahora de aquí es para allá Supongo si es para allá Si me acuerdo que era para allá Vamos a ir por aquí A lo A lo, a lo, a lo normal A lo A lo seguro Porque si no nos matan Hay los squids Ahí están Uh, vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Rápido, rápido, rápido Antes de que la bestia llegue Y nos mate A todos Es muy Es muy natural que pase eso Que la bestia llegue y te mate Pero que se puede hacer Pero que se puede hacer es una bestia Ahora vamos a ir por aquí Uh, oh, shit Oh, shit Uh, ya lo logramos Uh Que llegamos a donde teníamos que ir A ver, ahora vamos No hay ningún lugar Así que pulsa este botón Ahora vamos a darle Ay, uy Vamos a darle aquí Y ya tendríamos el equipamiento Vamos a ir al final del mapa Porque ahí No, al inicio del mapa Porque ahí es en donde Siempre Ahí está, ahí está Oh, shit Es que Que me da el lagazo Vamos a darle Sí, 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 sí Sí, sí Uh, uh Uh, uh Sí, hemos ganado esta partida No todo lo que inicia mal Termina mal Uy, uy Así que bueno amigos Esto ha sido todo este video Si les gustó Escapa de la bestia Le pueden darle a like No les cuesta nada También se pueden suscribir Si quieren más videos así Y les deseo amigos Buenas noches Chao, chao Chau 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 Chau